Feliz porque a través de este código le damos coherencia a todo ese grupo de leyes que existen en Puerto Rico, tanto el Código Penal como la misma ley de ética gubernamental, para poder verdaderamente combatir la corrupción en Puerto Rico. El que el Grupo Interagencial Anticorrupción se convierte en parte ya de una ley es un paso enorme en esa dirección. El que para mí es una de las partes que yo más disfruto de este código es que ustedes saben que en el año 2016 yo libré una batalla para que aquellas personas convictas de delitos de corrupción no pudieran entrar a la papeleta y lamentablemente no tuvo éxito en el 2016 pero tenemos éxito en el día de hoy. Ya se les prohíbe expresamente a través de este código a que esas personas que han sido convictas por delitos asociados con la corrupción no entren nunca más a una papeleta electoral. El que podamos también ejercer embargos preventivos para poder asegurarnos de cobrar a aquellos que les robaron al pueblo de Puerto Rico también es muy, muy importante en este código. Así que yo agradezco al señor gobernador su liderazgo. Gracias por hacer de la lucha contra la corrupción algo medular en su trabajo como gobernador de Puerto Rico.